Música Nuevo día hoy en Panamá Estamos ya en la carretera Estamos yendo hacia Santa Catalina Para poder visitar mañana Isla Coiba Que es un parque natural que supone que es súper bonito Y bueno, aquí estaremos dos días Bueno, dos días, dos noches Y el jueves ya marcharemos para Ciudad de Panamá Llegamos por fin Bueno, ya hemos llevado a Santa Catalina Estamos en un hotel que se llama Villa Coco Y os voy a enseñar la habitación Bueno, son como casitas individuales Y os lo voy a enseñar porque es muy sencillo Pero está muy bonito Aquí tenemos la cama Como veis, no hay nada más Hay una luz al otro lado Pero ya está De este lado de aquí Tenemos lo que sería pues la entrada Aquí tenemos una mesita Aquí una terracita con dos sillas y una hamaca Y luego si vamos a esta zona de aquí Tenemos para guardar la ropa Aquí tenemos pues las manos Las toallas En este lado de aquí tenemos el váter Y lo mejor de la habitación Es la ducha exterior que hay Vale, y... ¿Qué os iba a decir? Vale, ahora nos iremos a comer Y bajaremos al pueblo Porque aquí como que no hay mucho O sea, el hotel nos ha dicho Que no tiene mucho para la hora de comer Que suelen hacer más para la cena Pero como la gente no se suele quedar al hotel Durante el día Porque se van a hacer las excursiones Pues que no tiene nada Entonces ahora le pediremos un mapa Con algunos restaurantes y tal Y bajaremos a ver qué encontramos para comer ¡Gracias! 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 Estamos haciendo un tour por Isla Coiba Nos han venido a recoger a las 8 por el hotel Y ahora es la hora de comer más o menos Entonces hemos parado en esta isla Para poder descansar y comer Hemos hecho snorkel por un par de lugares Donde se han visto un montón de peces Hemos visto tiburones, tortugas También hemos visto delfines de camino para aquí Lo que pasa es que No he podido grabar mucho Con el móvil ni con la cámara Porque es que no teníamos tiempo Directamente para la barca Nos tiraban a un lado Y hacer snorkel Entonces hasta ahora no he podido grabar nada El tour lo hemos contratado directamente Con el hotel Nos ha costado 80 dólares Son 60 de lo que es el tour Y 20 de la entrada al parque nacional ¿Qué más? Nos han dado las máscaras de snorkel Las zapatillas Y incluye comida y bebida Y la comida está bastante bien Nos han preparado arroz con pollo Y bueno, bastante bien la verdad Ahora estaremos un ratito más aquí Nos daremos un bañito Y no sé si haremos algo de snorkel Por algún lado más Y luego ya nos iremos O ya nos iremos directamente Porque hay una hora y media Hasta Santa Catalina Que es el pueblo donde estamos alojados Y desde donde salen todas las excursiones Que van a Isla Coiba Te puedes alojar en el parque Pero el hotel que hay es como Sin nada No tiene electricidad No tiene agua No tiene nada O sea, te puedes pasar una noche Si en plan Una cama y ya está Lo mejor es alojarse en Santa Catalina Que están los hoteles un poquito mejor Nada, luego seguramente os pondré imágenes Porque he podido grabar con el dron Y nada más Disculpadme los pelos Porque es que no tengo cepillo del pelo Y no me he podido peinar Y bueno, aquí van mis pintas Nos vemos después ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya hemos llegado a la excursión Estamos reventados Nos hemos duchado Y ahora vamos a ir a comer algo Porque tenemos algo de hambre Y nada, estamos súper cansados Así que yo creo que hoy nos iremos a dormir pronto Y mañana ya nos iremos para Ciudad de Panamá Supongo que a media mañana O por ahí No sé si comeremos aquí o comeremos allí Y no sé, en función de eso Decidiremos a ver a qué hora salimos de aquí Pero bueno, ya como estamos cansados Despido este vlog aquí Y nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!